Telesur y Almayadín se trasladan a Caracas para indagar sobre el intento de magnicidio al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué consecuencias traería consigo este atentado? Un presidente ya asesinado, un alto mando político civil y militar aniquilado, era justificar una ocupación extranjera. Poder, intento de magnicidio en Venezuela, sábado, por Telesur.